suscríbete a nuestro canal de whatsapp dale clic en novedades próximamente irá canales y ahí verás el canal de infiltrado en la fórmula subiremos las últimas novedades de las carreras e información de checo pérez la liga está en la descripción de todos los vídeos te esperamos pues si a mi consideración pienso que haber salido con neumáticos duros fue bastante extraño normalmente usan esta estrategia cuando no quieren entrar a pits a cambiar neumáticos y esta vez por regla tenían que cambiar neumáticos no más de 18 vueltas y pues eso fue lo que falló no pudo adelantar posiciones checo en un principio y tenía que hacerlo puesto que era el último de la parrilla pero bueno parece que experimentan con checo y la estrategia nada más no sale vamos a escuchar las palabras de checo pérez aguas a really difficult afternoon you know starting on the heart really complicate things for us especially with the safety car we couldn't warm up the tire and then we end up losing positions we couldn't make progress quickly enough and that just meant that we were just not able to progress us as much as we should have progress you